Pueden resbalar Pueden resbalar Pueden resbalar ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? Le salgo una foto al abuelo Tú eres morboso, nene ¡Garrala! No es morboso ¿Es para tener un recuerdo del momento? Nada A vos te va a gustar verla también Nada, Juan Estos son desubicados Recordemos A este gran hombre Un hombre De condiciones fuertes De quien yo aprendí mucho Un hombre que se merecía el amor de su familia Un gran hombre Y lo digo principalmente Para que lo sepan sus nietos Esta película debería tratar sobre mi padre Sobre Crespo Ciudad y Crespo Padre También sobre la relación que nos une Yo lo seguiría en su trabajo de recopilar entrevistas y anécdotas Para reconstruir la historia de la avicultura en Crespo Como una excusa para acercarme a él Ahora que no está mi padre Esta película comienza a mutar ¡Suscríbete al canal! Es un símbolo muy protector. En todas las casas tienen el índalo, en la puerta de la casa, como lo tengo yo. Porque te protegen de los que tienen mal ángel. Y aparte es el símbolo de la lluvia, porque es el ser humano sosteniendo el arco iris. Mi hermano luchó en la Argentina por una libertad. Y mi hijo luchó en Nicaragua contra una guerra de invasión y de agresión. Mi padre en su lucha contra el fascismo en Europa. Entonces si vos te fijás, los tres, como que había un eje en los tres. Para mí los tres es la libertad. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.